Hasta ahora muy buen trabajo de Zavala, muy buen trabajo de Martínez. Están jugando bien los hombres de la delantera de Nacional, al menos estos dos que decía Jorge. Corner para el conjunto tricolor, en el codo, intersección de Tile García con Abdón Porte, le va a pegar Diego Zavala. Pronto el número 22, mismos protagonistas que el anterior tiro libre, Noguera Montiel, Colo Ramírez, Federico Martínez y Pereiro en el área. Le va a pegar Zavala, está pronto el número 22, se mueven los hombres dentro del área, autoriza Férez. Ahí llega el envío de Zavala, lindo centro, Noguera que peina, Montiel de volea, qué mal le pegó Montiel, qué mal le dio Marcos. Insiste igual Pereiro, logró peinar, soltó para Zavala, se mete en el área Zavala, quiere centrar de pierna zurda, no tiene ángulo. Termina jugando atrás con Cándido, centro de primera, llovido de Cándido a las manos, del arquero que no le toca, gol, Noguera, gol. Gol, gol, gol de Nacional, gol de Fabián Noguera, centro, llovido a las manos, dije de Heist, no sé qué hizo Cristian. La dejó pasar, pegó en el travesaño y le quedó servidita, le quedó a boca de jarro a Noguera que conecta con golpes de cabeza. Buen cabezazo, esquinado y potente para que Nacional abra la cuenta en el Gran Parque Central, Nacional 1, Fénixero. Hace varios partidos que vengo diciendo va a llegar el gol de Noguera de cabeza, nunca pensé que de esta forma. Un centro malo de Cándido, llovido, casi pinche una nube, el arquero quiso sacarla por arriba, el travesaño no le dio. La pelota pega en el travesaño y le quedó en la cabeza a Noguera. Y Noguera miró y dijo, y vamos adentro, y la tiró para adentro. Una asistencia del horizontal, podría considerarse así porque el centro de Cándido realmente era malo. Sin embargo el arquero falla en su puñetazo con la intención de mandarla al córner. La devuelve a la cancha, el horizontal y Noguera atento, pero además con mucha colocación para poner ese cabezazo esquinado y para darle a Nacional lo que merecía. Porque había ido a buscar, se especulaba, ¿había salir a pisar o no? Lo hizo, aceleró, fue a buscar y tiene su premio, gana el golfe en el parque. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. El año pasado en el Parque Central. El último 1 a 0 de Nacional a Fénix. Ah, yo lo hice. No. No, yo hice ese partido, es más. Bueno, pará, ya te digo, viene Morales. Morales entra en medio, ¡curo! ¡Gol! 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 Gol de Nacional, gol del tricolor, el colo, Juan Ignacio Ramírez. Había ganado el año pasado, no va a ser Nacional. Bueno, en este ya pone el segundo. Morales, soltando a la derecha, centro, rastrero, impotente. Y el colo Ramírez definió brutal, ¿eh? Fuerte al medio, muy fuerte, muy potente. En esta creo que poco tenía que hacer Heist. Gol de Nacional que sorprende, en dos toques llega el gol. Muy buena noticia para Nacional. La primera es que hizo un gol no era de cabeza. La segunda es que el colo Ramírez, que tenía el arco cerrado, aparece definiendo notable. Y la tercera es que, en este momento podemos decir que el partido está casi liquidado. Sí, la verdad que Nacional en 20 minutos solucionó lo que era quizás un problema, volver a ganar en su casa con la presión. Gana 2 a 0, buen desborde de Morales, buen centro, rastrero. El colo de primera sorprende quizás al arquero que tampoco reacciona del todo bien. La pone arriba y Nacional entonces gana 2 a 0. Difícil para que Fénix, que le cuesta hacer un gol, haga dos por lo menos para empatar el partido. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Y se la queda Fénix. Jairo O'Neal se vuelve a equivocar, O'Neal en un pase cortito. Y avanza Nacional con Federico Martínez, notablemente Federico Martínez abre el izquierdo para Cándido. Avanza Camilo, profundiza Nacional, se viene el bolso, se entra el medio, está Martínez, enganchó... ¡Penal! Enganchó Martínez y Penal, Penal finalmente sobre Martínez o el colo. El colo, el colo, el colo. Martínez o el colo, el colo. Penal sobre el colo, Ramírez finalmente, entonces. Sí, una transición rápida de Nacional. Se equivoca Jairo O'Neal, arranca el avance tricolor. Ginela finalmente es el que pica lo ha sido y pone un lindo centro para Ramírez que engancha en el área. Lo bajan dentro de la misma, Férez cerca de la jugada marca el punto penal. Y si convierte Nacional, póngale un punto final del partido, sería el golpe de knockout para Fénix. Férez, centro de Ginela, le aguantó notable el colo y lo bajaron. Sí, en Nacional, en ataque, cuando tiene posicionado bien a sus futbolistas, para mí no es penal, te lo digo así clarito. Bueno, lo va a revisar el VAR en cualquier caso. Sí, para mí no es penal. Lo va a revisar el VAR. A primera vista me pareció penal, dejame ver arriba. Ah, capaz que hay un toque ahí abajo. A ver, engancha a Richard Núñez, es el que de atrás quiere... Y le cae arriba del pie, ¿no? Sí, le cae arriba del talón, yo creo que está bien cobrado. Le cae arriba del talón, yo creo que está bien cobrado. Sí, sí, en esta reiteración, sí, en la otra me pareció que no. Le cae arriba del talón Richard Núñez al colo y es penal para Nacional, le va a pegar el colo Ramírez. Con el círculo láser, cumplemos 30 años y nos festejamos con grandes promociones. Consulta el 2411-2000 y brinda con nosotros y el respaldo de los doctores Cesio, Minas y Soriano. Puede poner su doblete en la noche, puede poner el tercero para Nacional. 36 minutos del primer tiempo, espera Heist en la línea de sentencia, le va a pegar el colo. Autoriza Férez, llega el colo Ramírez, ¡gol! 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 Gol de Nacional, gol de Colo Ramírez. 3 a 0, y dale un beso, doblete del colo, Nacional 3, ¡Félix Cero! Noche soñada para Nacional, noche soñada para el colo, que ya en 36 minutos mojó dos veces, lo generó él el penal, más allá de la jugada colectiva, lo tiró notablemente. La verdad que sí, la acomodó contra un palo, engañó al arquero con su mirada y con el movimiento del cuerpo que fue hacia el otro sector, lo define notable el colo, pone el tercero para Nacional, que tiene todo solucionado en una noche donde tenía que ganar y no solo lo va a hacer, sino que eleva el nivel de juego. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Zabala para Monsegle, Monsegle para el colo, está el Jantri, ¡gol! Y se lleva la pelota al colo, ¡gol! Gol de Nacional, gol del colo, Juan Ignacio Ramírez. Linda jugada entre Zabala y Monsegle, lindo toquecito puntilloso de Monsegle. La definición del colo ante la salida de Heist, pelota para la casa de los Ramírez. Hand-trick del colo Nacional 4, Fénixero. Y es un goleador de raza, ¿no? Y los goleadores necesitan confianza. Y muchas veces, desde que está en Nacional, no ha tenido continuidad, no ha tenido confianza y ligó con la avenida de Suárez bastante mal. Después hay una lesión. La verdad, hoy hizo casi todo bien. Tres goles, no es poca cosa. Y le da un triunfo nacional con esos tres goles importantes para la casa. Buena definición del colo, un mérito enorme en hacer tres goles. Pero quiero destacar a Manuel Monsegle, que entró muy bien en el partido, que se lo tomó en serio y que muestra buenos minutos y un rendimiento importante que seguramente lo hagan crecer en la consideración de Gutiérrez. Así que más allá del hat-trick de Ramírez que se lleva la pelota, la mención especial en la asistencia y en el buen partido que hizo Monsegle desde que entró. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.